Yo lo veo más como aumento de impuestos dentro de las esquelas y cuando digo que esos cinco años no iba a haber impuesto mayor. Pero yo lo veo de esa forma porque ya subirle de 50 y tanto 14 a 150 es el 200 o el 300 por ciento. Yo creo que no es de justicia y no se acopla al plan Cuscatlán. Para el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, Catalino Miranda, el aumento al costo de las esquelas que pretende implementar el gobierno forma parte de un nuevo impuesto y teme que facilite la corrupción entre policías y conductores. Le pones un as más a tránsito, que puede darse, ¿verdad? Ahorita tenemos una policía tránsito bastante moderada, por decirte lo así, y lo que es hay que decirlo. Pero el motorista y la policía se ven todos los días. Se puede volver más a una corrupción. Te doy tanto y no me pongas la de 150. El empresario afirma que tiene registro de agentes que no siguen el debido procedimiento, sin desmeritar que un buen porcentaje de los conductores colectivos cometen constantes violaciones a las leyes de tránsito. El otro aspecto que se puede dar es que los conductores del transporte colectivo principalmente no van a querer venir a trabajar porque ellos pasan hasta 10 veces en el mismo sitio. Y si pasó en las 10 veces, imagínate, te ponen dos esquelas, son 300, y el individuo que gane de ahí 7 o 20 pesos diarios para pagar esa esquela le va a costar. También señala que los motoristas no tienen la capacidad de pagar las multas, que según las autoridades, lo que buscan es reducir los percances viales. Pero yo tengo casos registrados aquí, que si un solo motorista le ponen cinco esquelas en menos de dos minutos, tendrá capacidad esa persona de pagar. Y si me seguís rezongando, le dice el polidía, yo lo he visto, te pongo otras por abuso de la autoridad. La propuesta de reformas al reglamento de tránsito ya se encuentra en la Asamblea Legislativa para el respectivo estudio de los diputados. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.